Puma se encuentra en zona de clasificación con 11 puntos que lo ubican en el sexto sitio de la clasificación general. Sin embargo, los jugadores del plantel no están del todo satisfechos con el rendimiento del equipo. Lo noto bien, lo noto muy bien. Yo creo que ya no hay pretextos de adaptación. Yo creo que ya el equipo sabe a lo que juega. Paco ya nos lo hizo notar y yo creo que se tiene que ver reflejado el domingo. Con esta pausa siento que mejoramos en muchos aspectos, que veníamos fallando. Y pues eso es lo importante, venirnos haciendo más fuertes cada vez. Pues yo creo que podemos más todavía, sobre todo de visitante, sacar más puntos. Y para eso estamos trabajando. Por otra parte, Quintana señaló que con una alineación de jóvenes jugadores, se tiene contemplado ser campeón en la Conca Champions. Sí, claro. Es la idea, ser campeón ahí con el cuadro que tenemos de jóvenes, como tú dices. Y bajo esa idea yo creo que tenemos que seguir y ir paso a paso. También no volarnos y creernos ya en la final y así, sino ir paso a paso y con la idea de quedar campeón, claro, siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!